Y no, con otro dibujo más de gamba, el último. Vámonos, riquis, en corto. Una hoja de rebuso. Bien, chequen. Una hoja de rebuso. Y vámonos a este pequeñino. Es un pequeñino, ¿eh? Va a ser el más pequeño de todos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Gamba, gamba, gamba. Gamba, gamba. Nami ga odo ri yo, gamba. Seheisen da yo, gamba. Gamba, 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 gamba to仲間たち. Shippo o tate lo, ha, 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 ha. Aho do ri ga su y te yu kú. 島 ga mi er ger yo, gamba,島 ga mi er yo, gamba. Gamba, gamba, gamba to仲間たち. Música ¡Ganpa! 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 ¡Gan ¡Gamba! 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 ¡Gamba tona camatachi!